Hoy queremos que el gobierno sea realmente cercano a la gente, esa es la indicación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, que nosotros estemos muy cercanos a ustedes, que nosotros tratemos de facilitarle en lo que es nuestro trabajo y que lo tenemos que hacer con mucho gusto, y lo hacemos con mucho gusto los dos que estamos aquí, su servidor Galindo, el propio director, los funcionarios del Catmort, y todos los que somos parte del gabinete de Cuauhtémoc Blanco, porque ese es el compromiso que tenemos con la gente.